La nave tripulada rusa Soyuz MS-20, comandada por el cosmonauta Alexander Misurkin y con el multimillonario japonés Yusaku Maezawa y su asistente Yoso Hirano a bordo, aterrizó en la estepa kazaja. La agencia espacial de Rusia Roscosmos informó que la aeronave tocó tierra a unos 150 kilómetros al sureste de la ciudad kazaja de Shezkazgan, tal y como estaba previsto. Se trata de los primeros turistas espaciales en volar a la Estación Espacial Internacional en 12 años. Esta fue la primera vez que dos visitantes espaciales viajaron en una misma nave a la estación y el primer vuelo turístico a la plataforma orbital desde 2009. En la operación de aseguramiento del aterrizaje participaron unos 200 rescatistas y un grupo aéreo compuesto por dos helicópteros, tres aviones y una veintena de vehículos terrestres. El empresario nipón, también conocido como MZ, permaneció en la Plataforma Orbital Internacional durante 12 días. Durante su estancia en la estación, publicó cerca de 20 videos en YouTube, donde cuenta con 1,43 millones de seguidores para relatar detalles de su permanencia en la Estación Espacial Internacional.